Un saludo para todos los campos que se encuentran en la Unión Americana Y por los peregrinos, compa Soy de San Lucas, donde es mi madre, donde también nació mi padre Con gran esfuerzo, me la he rifado, ese es mi estilo, me he preparado Aunque me queme el solecito, yo no me rato, yo no me quito No me detienen los envidiosos, yo con un esfuerzo, me la he rifado Llevo en la sangre, gente de mi gente, solo ofensas quedaron del tiempo Pero el coraje lo llevo dentro, corre por mis venas y lo lamento Mezcla de fuerza, es la violencia, y lo que es mío, la inteligencia Por respuestas, esta es mi frase, el poder que reina, está en la mente Soy de San Lucas, donde es mi madre, donde también nació mi padre Con gran esfuerzo, me la he rifado, ese es mi estilo, me he preparado Llevo en la sangre, gente de mi gente, solo ofensas quedaron del tiempo Pero el coraje lo llevo dentro, corre por mis venas y lo lamento Llevo en la sangre, gente de mi gente, solo ofensas quedaron del tiempo Llevo en la sangre, gente de mi gente, solo ofensas quedaron del tiempo Llevo en la sangre, gente de mi gente, solo ofensas quedaron del tiempo